Accesos es un programa socioeducativo laboral que se creó en el año 2022, donde se generan oportunidades para lo que tiene que ver con la inserción laboral dentro del mercado formal para personas en situación de vulnerabilidad socioeconómica que integran programas del Ministerio de Desarrollo Social. Está enfocado en personas de 18 a 64 años, con énfasis en jóvenes y en mujeres, y bueno, realizan una práctica socioeducativa laboral durante siete meses en instituciones públicas y perciben por esa práctica un salario mínimo nacional. También se les brindan durante esos siete meses formación. Tenemos un gran convenio firmado con INEFOB, donde se le brindan a todos los participantes, se le brindaron a todos los participantes lo que tiene que ver con habilidades digitales y habilidades para la empleabilidad, habilidades blandas. Así que además tuvieron también becas de inglés, cursos de inglés, perdón, a través de la Embajada, a través de la Alianza, cursos de portugués en Artigas y Salto, también trabajaron con la Fundación Forge. O sea, tuvieron muchos, muchos talleres de formación a lo largo y ancho del país. Ahora está transcurriendo la segunda edición. ¿Qué se puede hacer, qué balance se puede hacer sobre la primera edición que fue en 2022? Sí. Bueno, nosotros tenemos los últimos datos que nos pasó la dirección, la DINTAD, de acá de nuestro ministerio, donde ahí tenemos que ya el 16,2% de los que finalizaron la edición 2022, están insertos en el mercado laboral formal por más de tres meses, que esa es nuestra meta. Y bueno, la verdad que muy contentos con el resultado, porque bueno, es la primera edición, cuando veníamos de Uruguay Trabaja, que había finalizado después de la décima edición con un 9,9%, así que para nosotros es muy importante. Pero bueno, tampoco nos quedamos ahí. Esto es como el motor para seguir nosotros a través del PNUD, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, tenemos ahora, ganamos un proyecto que está a cargo del SED, del Centro de Educación para el Desarrollo, para capacitar a nuestros técnicos en todo lo que tiene que ver con la segunda fase, con la intermediación y la inserción laboral. Ya comenzamos con este proyecto, así que bueno, estamos como en esa tarea de que más empresas se sumen, de seguir trabajando para que más participantes puedan insertarse en el mercado laboral formal, así que nada, trabajando a full y a un mes ahora de finalizar lo que es la segunda edición del programa. En la primera edición, ¿cuántos participantes? Tú decías más del 16% están en un mercado laboral fijo. ¿Y cuántos fueron el total de los participantes y cuánto es más del 16% que ahora está trabajando? Bueno, mirá, en la primera edición egresaron del programa 2.549 participantes de 2.800 y hoy tenemos a 414 que están ya tres meses consecutivos en BPS, en diferentes áreas. Así que para nosotros ese número es muy significativo. Vemos que el trabajo ha dado resultado, pero queremos más. Queremos más inserciones laborales, más empresas que se sumen y para eso, bueno, seguimos trabajando. ¿Cuándo van a cerrar las cifras de la segunda edición? Bueno, la de la primera edición en realidad, esta cifra que te pasé es hasta septiembre. A nosotros nos van a hacer la evaluación final en enero del 2025, o sea, el año de haber finalizado. Y bueno, en la segunda edición que termina ahora el 1 de diciembre, los participantes que culminan de forma exitosa la práctica quedan en una bolsa de trabajo dentro del Ministerio y cuando las empresas nos hacen el pedido de perfiles es ahí que nosotros enviamos entrevistas y es ahí como se concreta la inserción. ¿Cuántas empresas madrinas están interesadas? Bueno, en el momento trabajando con participantes hay alrededor de 80 empresas madrinas, pero tenemos 170 que están inscriptas en el link de la página web del Ministerio. O sea que nosotros tenemos que ir por esas empresas que aún no han dado ese pasito, motivarlas, mostrarles las historias de superación que estamos ahora con este equipo del SED recorriendo el país, para que ellos vean cómo cambia la vida de nuestros participantes consiguiendo un trabajo, logrando esa autonomía con las herramientas que se les brindaron, con toda la impronta que ellos ponen, con todas sus ganas, su esfuerzo. Y bueno, vamos a seguir trabajando para lograr que más personas puedan insertarse en el mercado laboral formal. ¿Cuál es el objetivo del programa Accesos para el próximo año? Y bueno, el próximo año ya estamos, los que egresan ahora, bueno, la segunda fase es que más personas puedan ingresar al mercado laboral. Nuestro objetivo del próximo año es un 15%, o sea, de esta edición 2023. Ya superamos el del primer año, queremos superar ese. Y bueno, ya estamos trabajando en la edición también 2024, ¿no? Ya estamos en eso, estamos un poco adelantados. Pero nada, seguir superando la meta de las inserciones, seguir nuestros convenios, con UTU sobre todo, ver más cursos en el interior, que ya tenemos cursos de multioficios, de herrería, carpintería, perdón, pintura, cocina. Pero queremos ampliar esa oferta de acuerdo a los requerimientos en territorio. Y por lo pronto, bueno, con INEFOB seguimos teniendo este gran convenio que es para nuestros participantes. Mejorando, porque este programa obviamente va en su segunda edición y hay cosas a mejorar. El tema del seguimiento también de los participantes. Pero bueno, todos los equipos, tanto de nuestro ministerio como de los ministerios y las diferentes instituciones públicas, donde hacen la práctica, dejan todo en la cancha. Y yo como me gusta decirle, pone mucho corazón también, porque este es un programa de verdad que cambia la vida de las personas y a veces ver las dificultades por las que atraviesan, cómo logran superar los obstáculos. Y también es parte de los equipos técnicos que hacen los seguimientos, ¿no? ¿Cuántos participantes aproximadamente están en esta segunda etapa? La que está transcurriendo, bueno, empezaron 3.000 y bueno, han habido algunas bajas como siempre, pero no tengo los números exactos, pero va a andar más o menos como el año pasado, un 90% terminando lo que es la primera fase.